Porque se las trajeron al momento de que se las pongan No se puede, no se puede, no se puede ¿Cómo dice? Dejaste tus camisas en el coche ¡Ay no, pero era duro! ¡Mato! ¿Cómo dice? Dejaste tus camisas en el coche ¡Y subele dos, subele dos! ¡Mato! Dejaste tus camisas en el coche ¡Mato! ¡Mato! Solo quiero que el tiempo me pase a dormir ¡Y dejaste tus camisas en el coche ¡Y deje dejo aquí no recuerdo Off the day en que se te debe ¡Certe pudo her compte no recuerdo! ¡ murderoso en mi lugar! ¡Solo tu me gusta! ¡No lo puedes! ¡Cero que el tiempo volando Solo contigo ¡No quiero el amor Pero por ti no hay más! ¡Seguite! 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 Gracias por ver el video.